Esto va Se van a dejar descansar de mi voz Esto se llama Bueno, que lo interpreten Igual ya saben cual es Esto es algo instrumental Y esto se llama Patricio 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 ¡Gracias! 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 Esto a ti era una princesita ¡Bien bonita! Y va mas o menos asi ¿No encontraste peor ni tras Patricio? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, nosotros fuimos a la marcha de esta, muchas gracias. Gracias a que hagan concioso un sistema y a sacar el sabor. Gracias.